14, 15 minutos en la República Argentina y ya estamos con nuestro primer entrevistado del día de hoy, nuestro primer invitado, el señor Jonathan Morel, es líder o referente se podría decir de Revolución Federal, una agrupación política, por qué no, vinculada de rebote quizás en el atentado contra la vicepresidenta. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas tardes, Juan Cruz Oqueira te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Cruz, ¿cómo estás ahí al otro lado? Bien, bueno Jonathan, estábamos en un cierto cuando decíamos que de rebote están siendo acusados de ser parte de la organización que atentó contra la vicepresidenta. Sí, eso es lo que se quiere imponer desde los medios, desde algunos canales de televisión, la realidad es que en el expediente no figuramos, no figuramos en la causa, el abogado se hizo presente y demás, y no fuimos investigados ni nada, sí sé que en el día de hoy la AFI aportó unos audios, unos recortes que sacó de Space de Twitter como prueba, pero bueno, la realidad es que no tenemos ningún tipo de vínculo con ninguno de la banda de los copitos, ni tampoco de los chicos que estuvieron en el intento de magnicidio contra la vicepresidente. Bien, bueno, aclarado este punto, hablábamos por creado, ¿es la vez número cuánto, Jonathan, que lo tuviste que aclarar esta semana? No, todos los días, todos los días diez veces por lo menos, es un poco reiterativo, pero bueno, lamentablemente se quiere imponer eso, entonces hay que salir a desmentir constantemente porque todos los días desde algunos sectores quieren vincularte, entonces, bueno, tenés que salir a aclararlo, esperemos que ya pase, sí, esperemos que la justicia actúe, que es lo que tiene que hacer, y bueno, y todo esto se aclare. Jonathan, preguntarte, ¿qué es lo que hace Revolución Federal como espacio político? Revolución Federal nace un poco del hartazgo, ¿no? Donde no tenemos representantes ya directamente, o sea, nace de esa gente que lamentablemente no se siente atraída por ningún político argentino, entonces no queda otra que intentar hacer algo lo mismo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, soy comerciante, tengo 23 años, un día me vi obligado a tener que irme del país, porque decís, acá no tenés futuro, no hay forma, no hay forma de salir adelante. Entonces, dije, ¿por qué me tengo que ir yo del país si laburo de los 9 años? Creo que no estoy tan equivocado en el camino que transcurrí, ¿no? Siempre laburando, intentando de todo, desde canillita, lavar auto, limpiar casa, tener mi negocio, etcétera, etcétera. Entonces decís, lo estoy intentando, el único contra que tengo son los políticos, ¿no? Creo que es lo que nos pasa un poco a todos. Entonces se me ocurrió empezar a unir a esas personas que sienten un poco lo mismo que yo, ¿no? Esa necesidad de hacer algo por uno mismo, hacer algo por el bien común, de pelear por lo que uno cree justo, de pelear también por sus pensamientos y demás, por lo moral. Y bueno, ahí se fue creando Revolución Federal. Primero lo conocí a Leonardo, le propuse, le conté bien lo que tenía que hacer. Las ganas, perdón, el proyecto que tenía, le copó mucho la idea, ¿sí? Y ahí empezamos con Leo, empezamos solos. Esto empezó en una charla de a dos por WhatsApp. Y bueno, después se fue contagiando a más gente el tema de salir a manifestarse. Jonathan, nos contabas que sos comerciante. En tu rubro, ¿cómo se ve afectado por la pandemia? ¿Cómo ves que estás repuntando la actividad? ¿O simplemente la actividad continúa con los niveles de pandemia? La realidad es que a mí siempre me dicen, ¿viste? Te intentan involucrar con algún tipo de gobierno. Antes te iba mejor, antes te iba peor. Yo toda mi vida laburé. Y nunca busqué cagarme de hambre. O sea, nunca me negué, me resigné a estar cago de hambre. Entonces siempre uno la pelea. Intenta invertir, intenta buscar un laburo. A veces consigo algo mejor, a veces algo peor. En blanco, en negro. Bueno, vas viendo cómo sobrevivís. Porque en la Argentina sobrevivimos, literalmente. Entonces, yo trabajaba por un call center. Ese fue mi último trabajo que tuve. Y renuncié al call center y me puse a vender madera. Empecé a vender madera. Y bueno, después fui haciendo algunas cosas de carpintería. Y terminé teniendo el negocio. Pero fue trabajar día y noche, 24-7. Porque de día hacías los laburos. De noche tenías que pasar las publicaciones. A responder preguntas a las 3 de la mañana para poder hacer una venta. O sea, ponerle todo, ¿no? Y un día, después de un año de toda esa plata. Porque todo lo que entraba en el negocio se reinvertía. Después de un año dije, al final estoy siempre igual, sin un mango. Y ahí es cuando te desesperas y decís, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Viste que estamos todos pensando qué podemos hacer. Yo toda la gente que conozco tiene 2, 3 laburos. Es una locura. Bueno, justamente... O sea, no podemos... Disculpa que te interrumpas. Pero justamente estás hablando con periodistas que también... El periodismo es una profesión que está muy mal paga en los medios hoy actualmente. Incluso yo siempre pongo el ejemplo de las grandes figuras de los medios que la ves en una radio... La escuchás en una radio a las 6, 7 de la mañana. Lo ves en un noticiero a las 12 del mediodía. Lo volvés a ver en otro noticiero, en otro canal. Lo ves todo el día. Exactamente. Y eso es justamente esto que estabas hablando vos. La plata no alcanza. Y el tratar de... Bueno, pero por eso mismo yo digo, ¿hasta cuándo nosotros? Porque todo lo hacemos nosotros. Todo. O sea, nosotros nos recién... Nosotros laburamos 12, 14 horas. Nosotros nos buscamos el rebusque para salir adelante. Todo de nosotros. Todo de nosotros. Y del lado de la política, trabas. Trabas, trabas, trabas. Trabas encima clase de moral. ¿Me entendés? Entonces vas a decir, blanco, no puedo más. ¿Qué querés que haga? O sea, no sé qué estás pidiendo. Yo no sé qué buscan los políticos de los argentinos realmente. Pero yo creo que no damos más como sociedad. Realmente. Creo que la gente no puede tener un laburo más. ¿Entendés? No puede no ver a la familia o al hijo ese único día que la ve la semana a rescindirlo para trabajar. Y vamos a ese camino porque vivimos para laburar. Vivimos para trabajar. Todos. ¿Entendés? Yo creo que la gran mayoría. Es muy complicado. Es muy complicado. Y yo lo que digo es que así no podemos seguir más. Eso es lo... O sea, vos me decís, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? No sé. Yo lo que digo es que así no se puede vivir más. O sea, nos vamos a terminar enfermando. ¿Me entendés? Entonces, para mí la vida no tiene sentido, de una manera de decirlo, un poco trágico, pero no tiene sentido si vas a vivir para laburar, si laburás solamente para comer, porque no la podés disfrutar, no te podés ir de vacaciones, no podés salir a pasear con tu pareja, con tus hijos, no te podés mudar, no te podés comprar un auto, no te podés comprar una computadora, una zapatilla. O sea, ¿para qué trabajamos? Trabajamos para cagar, porque lo único que compramos es comida y pagar impuestos. Entonces vos decís, no, no, a mí no, yo no pensé que la vida era esto, ¿viste? Me imaginaba otra cosa. Capaz el loco estoy yo y estoy equivocado yo, ¿no? Capaz. No. Pero bueno, creo que... Exactamente. Con este análisis que hacías, reflexionaba un poco y me decías, estamos hartos, nace del hartazgo, revolución federal, y allí es donde nace esta famosa marcha de las antorchas que fueron reprimidos por la policía, si no recuerdo mal. El problema fue que nosotros dijimos, o sea, ¿qué revolución? Bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos cambiar, queremos que esto cambie, queremos que la gente escuche, queremos debatir con la gente. Yo quiero hablar con todos. O sea, no me importa si sos zurdo, liberal, radical, macrista, kirchnerista, no me importa. Lo que me importa es comprender que somos como sociedad, ¿no? Somos una sociedad de trabajo, que queremos salir adelante laburando, que queremos salir adelante ayudando al prójimo, es decir, pago los impuestos, ¿entendés? Pero pago los impuestos coherentes. Entonces, porque una cosa es ayudar, otra cosa es mantener. Entonces, ¿qué somos como sociedad? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué país queremos para nosotros? Para todos, porque lamentablemente, o sea, tenemos que entender en algún momento que la Argentina es de todos, ¿sí? La patria es nuestra, es decir, no importa tu ideología política. Pero lo que pasa es que hoy está todo politizado y todo personificado, ¿entendés? O es uno o es el otro. No, vos sos argentino. Y yo creo que en Argentina no podemos permitir la corrupción, yo creo que en Argentina no podemos permitir el narcotráfico, yo creo que en Argentina no podemos permitir que la gente iba solamente para laburar y termine con la cabeza enferma porque nunca llega a fin de mes. Creo que en esa Argentina no podemos pensar más, no podemos pensar en una Argentina de vagos. Entonces, tenemos que motivar el laburo, tenemos que motivar el emprendimiento, los puestos de trabajo y demás. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Claramente desde la política, o sea, de los referentes políticos que la gente está esperando que le den una respuesta, no lo vamos a conseguir. Eso es lo que yo pienso. Y también creo que no podemos seguir esperando. O sea, ¿qué vas a seguir esperando que le traiga la solución mágica a Macri, Milei o Cristina? No va a pasar, muchachos. Entonces, como no va a pasar de los políticos que tenemos, organicémonos nosotros, juntémonos en las plazas, charlemos con los vecinos. De esa necesidad de hacer revolución federal. De la necesidad de que vuelva a hablarse de un país mejor y no de políticos. Que vuelva a hablarse de política, pero no de políticos. Porque la política es un servicio. O sea, existe para hacerle bien a la sociedad buscar el bien común, buscar lo justo, buscar la igualdad, la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Ahora, no está sucediendo. Y lo único que hacemos es matarnos. Lo único que hacemos es pelearnos entre nosotros. Eso es un poco a lo que viene de la revolución federal. Y se planteó que yo quiero que la gente entienda y, bueno, saber si están interesados. Porque capaz te pueden decir, no, flaco, estás diciendo una boludez. No me interesa. A mí me encanta en el país que digo, perfecto, listo, yo me voy. Porque capaz el equivocado soy yo. Claro. Bueno, Jonathan, te agradecemos el contacto con Tiempo Fuera. Tu tiempo para aclarar algunas situaciones. Y contarnos bien qué es revolución federal. Qué tanto escuchamos hablar en estos últimos días. Creo que incluso al mismo nivel que la palabra mundial o algo ni de figurita en estos días. Sí, por suerte se está hablando de revolución federal. Quizás no en el mejor contexto, sí, sino quizás no por lo mejor. Pero lo bueno es esto, sí, de que la gente pueda comprender de que no venimos a hacerle mal a nadie. La idea es venir a poner un poco de paño de agua fría. De eso nació. Vos me decís, Jonathan, pero eso no coincide con lo que escribí, a lo que decías. Todo eso, sí, es una parte de mi pensamiento. O sea, puedo pensarlo y demás. Ahora, no le deshumano a nadie, quiero que a todos nos vaya bien. Por eso mismo es que hago lo que hago. Y por eso es que lo hago a nivel extremo, sí. O sea, tan verborrágico, por así decirlo, o con tanta pasión. Pero nada más alejado que la maldad o de buscar o de odiar a alguien. Así que los invito a que se sumen a la Revolución Federal. Nos busquen en las redes sociales. Y si les copa la idea esta de que nos sentemos a hablar, nos juntemos y pensemos en un país próspero para todos, están invitados. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Jonathan Morel. Referente de Revolución Federal, pasaba por el aire de tiempo fuera en PuntoCero.me. Vamos a la tanda y a escuchar un poco de música y seguimos con mucho más tiempo fuera.